Sí, hola amigo. Oh, mira. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá. Hola, soy Ronald Boscoso, dale vida a la vida. Así es, así es. Aunque ese canal lo tengo más abandonado, porque como hago hoy, no subí después del otro canal ya. Bueno, yo quería más que nada agradecerle a Ronald que esté compartiendo este momento. Para mí es muy lindo, es muy emotivo. Yo a él, bueno, ya nos hablamos hace unos años por internet. Y a veces las redes sociales es diferente la comunicación, que verse cara a cara, saber que es una persona real, es otra cosa, poder tener contacto. Y, bueno, a mí me gustaría que Ronald comparta su experiencia de todo lo que es una alimentación basada en plantas, en jugos, todo lo que le cambió en su vida. Vos, por ejemplo, cuando eras chico, venías de una familia tradicional donde comían comida como come todo el norte. Sí, a decirlo colombiano. Muchos frijoles. Sí, frijoles, arroz, plátano, carne asada, sudado, sopas. ¿Cuándo eras más chico? ¿Alguna vez pensaste que por ahí un día no ibas a comer más animales, por ejemplo? No, para nada. Yo era la persona más carnívora del mundo. Yo lo que le digo a mis seguidores es que yo no decidí comer de esta manera porque yo decidí, sino que uno de repente vi un comercial en la televisión de un señor que salió hablando de jugos de verduras y la máquina, la extractora de él. Y él llegó y sacó un jugo verde y lo apuntó ahí en la cámara y yo estaba ahí sentado viendo televisión. Y llega y dice, hermano, esto es vida. Y me dejé comer cuento de él. O sea, me le comí todo el cuento a él casi 30 minutos. Yo ahí como, mejor dicho, babeando hasta toda esa información que él estaba dando. O sea, yo aterrado. Y esa noche pues me compré mi primera extractora. Y ahí en adelante uno empieza a incorporar más frutas, más verduras, más jugos. Y en ese entonces no lo sabía qué era lo que estaba pasando. Pero la flora intestinal empieza a cambiar. Ya uno se va volviendo como que más adapto a una dieta más basada en plantas. Mi transición no fue rápido. Porque como le digo, yo comía de todo. ¿Nunca te imaginaste de repente que los lácteos podrían ser muy malos para el organismo? No, no sabía. ¿Creías que era bueno por el calcio, todo lo que te dicen en la escuela? Sí, resulta que un día me dio gripa. Me dio gripa y tenía mucha mucosidad. Y esa noche comí yo las galletas Oreo con leche. Y al próximo día amanecí con una cantidad de mucosidad y dije yo, ¿Ves? ¿Será que las galletas me caen mal? Entonces quité las galletas y esa noche tomé un vaso de leche. Igual al otro día. Y al mismo dije yo, eso va a ser la leche. Menos que no están comprando leche de la buena. Porque era mi papá, mi familia, los que es como... O sea, mi papá y mi mamá. En ese entonces era lo que compraban toda la comida en la casa, ¿no? Entonces, dejé de tomar leche y noté que ya no tenía mucosidad en la mañana. Se me fue la rinitis también, que esa fue una de las cosas más grandes. El acné empezó a mejorar. No, men, un montón de cosas, men. Y aparte, cuando cambia uno, cambia el entorno. En tu familia empezaron a tomar más jugos verdes. Me imagino que cambia algún impacto. Ah, sí, pues claro, men. Es que uno pone la máquina ahí en la cocina, ¿sí o no? Y ahí mismo llega mi papá y, bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí? Le digo yo, estoy haciendo jugo. ¿Y jugo de qué? ¿Y eso para qué sirve? Entonces ahí empiezan las preguntas. Y yo le decía, pues yo no sé, men. Ese man solo dijo que meta todo por ahí. ¿Qué? Porque el líquido se asimila más rápido. Y ahí están los nutrientes, ahí está la vida. Entonces uno empieza a investigar más y después uno ya sabe que esto contiene esto y aquello. Y uno empieza a decir, madre mía, todo lo que me estaba perdiendo, men, aquí es donde está toda la energía. ¿Y el niño que jugaba al fútbol y que le recomendaron jugo de remolacha? ¡Ah, Luis Miguel! No, clasificó para el equipo, men. ¡Qué grande, Luis! Saludos para Luis Miguel. Sí, a Luis Miguel, sí. Él sufría de asma. Luis Miguel era un niño que cada dos, tres días tenía que llevarlo al hospital. Y básicamente, pues por fin le hicieron caso, el papá y la mamá. Y le empezaron a mejorar la dieta de apocíticos y probióticos para mejorar la flora intestinal. Y ya... ¿El kéfir, el refugelato, todo eso? No, simplemente cápsulas. Ah, en cápsulas. En cápsulas, sí. En cápsulas. Para que la gente se pueda sumar a 52 semanas de desintoxicación. ¿Pueden entrar en Facebook y ponen 52 semanas de desintoxicación? Sí, ponen las 52 semanas y ahí inmediatamente sale el grupo y yo luego te agrego, así sea por la noche, cuando me acuerdes. Porque es que la gente se sabe, la gente se agregan ahí. Uno tiene que estar todos los días, agrega, agrega. Aprobar, aprobar, aprobar. Sí. Y pues sí, y el programa está ahí en YouTube, en el canal de Dale Vía a la Vida. Y ahí usted entra y usted mira si le interesa el programa. Lo más seguro que sí, porque ya hay varios testimonios. Como ya ha sido ya casi como tres años, mucha gente ya ha salido de que, ah, me curé de esto. Que no estamos supuestos a decir que se cura la gente, porque después nos bajan todos los videos y toda esa vaina. Porque así ha sucedido. Que hay veces, en el pasado había subido videos de cómo se cura tal cosa, pues con una dieta basada en plantas. Y cuando menos piensa al año, ya que es que el video no, que porque yo no sé qué, que las reglas de yo no sé qué vaina. Entonces, digamos pues que ellos mejoraron su calidad de vida. Buenísimo. Y para empezar el día, ¿es lo mejor empezar con jugos o no hay algún alimento que sea mejor que otro? Pues, no, lo que vine yo a aprender es que no hay nada mejor que la variedad. La variedad es lo mejor en la vida. Al principio, cuando uno va a empezar a desintoxicar, lo mejor que puedes hacer para tu vida es consumir este, consumir alimentos que ayudan como purgar, a depurar el sistema. Entonces, al principio los jugos verdes van a ser muy buenos por la mañana, ya que el contenido de clorofila y los tipos de sabores que tienen, que tienden a ser como más amargos, purgan ciertos órganos, entonces va a ser excelente. Pero vas a notar que ya después de un tiempo, ya cuando el cuerpo ya esté más sano y más aliviado, los jugos verdes ya no van a entrar por la mañana. Empiezan a entrar más bien como por la noche o por la tarde, como para nutrir, porque hacen dos funciones, en la mañana desintoxican y depuran el cuerpo, pero ya por la tarde y por la noche antes alimenta el cuerpo. Es diferente porque uno va aprendiendo sobre la rueda, de los horarios de los órganos, que es algo que se inventó, bueno, no se inventó, sino que es algo que estudió en la medicina oriental. Y si usted aplica eso junto con los alimentos, entonces usted ya empieza a entrar como que, ah, ya sabemos cómo aplicar la enseñanza de ellos a ciertos horarios y así uno va mejorando la salud. Por acá hay mucha gente que te ama porque dicen, qué emoción, Gabriela Alvarado, saludos. Mañana nos vemos. Después Isa Monsegur, te amo Ronald, gracias. Después te amo Ronald, sos muy amado. Hey, gracias Sandra. Oh, sí, la gente es muy querida. Para la gente de Miami, mañana a diez y media en el parque, ¿dónde va a ser? En el parque Amelia Earhart, que queda en Hialeah. Pueden mirar un video mío de Dale Vida a la Vida, ahí puse yo y también en el Instagram y todo eso. Bueno, y después un jugo que a mí me parece muy bueno, que ayuda a regular el azúcar en sangre, capaz que vos lo conoces, es con jengibre, limón, pepino, una planta de apio y manzanas verdes. Sí. Esa combinación, por el jengibre, por alcaliniza la sangre, por lo menos yo cuando me habían diagnosticado diabetes tipo 2. Y el apio también, el apio, men. Limpia todo, la sangre te la limpia todo. Es que el apio tiene sodio y los suprarrenales se alimentan de sodio. Y cuando el suprarrenales está fuerte, está fuerte el riñón. Pero bueno, pero igual siempre y cuando uno mantenga una dieta limpia, ¿no? Después de ir y comer el McDonald's. Si no, ¿qué sentido tiene que tomar un jugo? Pues sí, yo le digo a la gente que tómense el jugo y siga comiendo como quieran. ¿Y sabes por qué les digo yo eso? Porque yo sé que si ellos se toman el jugo y lo hacen frecuentemente, tarde o temprano ellos les empieza como no les apetito por alimentos de, o sea, chatarra. Ya como que ya el cuerpo no le pide eso. O sea que yo le digo a la gente, miren, no cambies su dieta. Haga y no tomar jugos y coma frutas y verduras y verás que poco a poco tu paladar y tus gustos van cambiando. Y así es, pero hay veces cuando uno le dice a la gente que, no, tomes el jugo y luego siga comiendo. No, yo no fui capaz, eso fue muy difícil para mí hacer ese cambio de una. Pero hay gente que sí son capaces, eso va de persona en persona. Bueno, entonces el consejo de Ronald es que se animen a probar los jugos verduras. Porque aparte hay gente que como que al principio tiene miedo por un jugo, como que cree que no le va a gustar. Ah, no, es que esa es una de ellas. Entonces uno simplemente le agrega más alimentos dulces, como la manzana. Eso es típico, ¿no? Para que no sea tan amargo el dato. Sí, no sea tan amargo. Es que lo que pasa es que las personas están tan intoxicadas que empiezan a incorporar cosas que son amargos. Y las cosas amargas destapan las vías linfáticas. O sea que usted drena mucha más toxina. O sea, más basura va a drenar usted mucho más rápido. Entonces hay veces eso no es como muy buena idea cuando uno está demasiado intoxicado. Hay que hacerlo despacio y lento. Despacio y lento. Porque si no, todo otra vez vuelve y se filtra y pues nada hace uno. Entonces, este, yeah. Bueno, y vos cuando cambiaste tu alimentación a una que sea más basada en plantas, ¿sentiste que te mejoró el sueño? No sé, ¿sentiste otros cambios en tu vida? ¿De energía? Pues... ¿Espiritualmente? O sea, ¿aspectos de tu vida? Yo creo que lo que más sentí fue, este, bueno, por un lado se me fue el acné. Que eso fue lo más importante porque es que se han hecho muy aburrido. Mira lo que es esta piel de bebé. Es un bebé. Pues sí, está bien. No está tan mal. Este... No, nunca va a estar perfecto. En tu adolescencia tenías como mucho... Yo en mi adolescencia tenía acné por todos lados. Y comía, todo comía chatarra, papa frita, aceite, eso sea. Y mejora muchísimo la piel con todo lo que es fruta, verdura fresca. Ah, no. Es que va a mejorar. Eso es de una, men. Porque usted sabe que todos los jugos y todas las frutas viene con la fibra, viene con el agua, te hidrata mucho mejor. Este, el hígado va a funcionar mucho mejor. Entonces va a estar como que más sano y va a eliminar, eliminar. Y cuando ya usted ya le quita todo ese peso encima de que usted le ha cargado a través de 5, 10, 20, 30 años, los órganos empiezan a funcionar mejor y luego las hormonas también. Y como el acné es debido a las bacterias, pero también debido al sistema hormonal. Entonces hay que mejorar todo. Hay que mejorar todo. Claro, el tema del acné no se sabe, no saben bien cuáles son las razones. Porque hay gente que come todo el día chocolate y nunca le sale un granito, por ejemplo. Ajá. Y hay otra gente que enseguida se brota porque por ahí puede ser por estrés también, emocional. Son muchos factores, ¿no? Demasiados factores. Como le digo, en muchas ocasiones es algo hormonal. Pero siempre una dieta basada en plantas va a favorecer a una que sea grasosa con productos de origen animal. Sí. Al fin y al cabo, sí, siempre ayuda mucho. Pero sí te digo una cosa. Que cuando yo fui a Colombia, hay unas regiones de Colombia en las cuales hace mucho frío en ciertas partes. Y ellos allá solo comen mantequilla, leche, huevos. O sea, bien campesino, pero todo hecho por ellos mismos. O sea, no. Todos ellos mismos hacen su propio queso, su propia mantequilla. Y vaya, véale esa piel a esas personas. Pero viven en lugares más prestigios, más limpios. O sea, no se han ido a la ciudad donde está más contaminado como muchos de nosotros ya nos hemos ido. Entonces, son diferentes estilos de vida. La dieta es buena y todo, pero si uno puede conseguir buen aire, buen oxígeno. Porque el ser humano se alimenta de qué? De oxígeno. Ahí es donde está el primer alimento del hombre, el oxígeno. Entonces, si uno se puede ir a un lugar donde el aire sea prestigio, es como que más... O sea, usted puede jugar más con la dieta, pero hoy en día, la mayoría de las personas estamos viviendo en ambientes como estos, vean. Centro comerciales, donde casi el aire no existe, pero todos estamos respirando lo mismo. Aire acondicionado, las comidas de hoy en día no son iguales. Vienen de yo no sé cuántas millas o cuántos kilómetros. Entonces, ha cambiado mucho. Entonces, uno tiene que darse como la lluvia también. Porque yo sé que hay muchas personas que llegan y dicen, ah, pero mi abuelo se alimentaron de tal manera. Sí, pero sus abuelos vivieron por allá en una finca. Ellos tenían agua limpia, sol todos los días. Y en cambio, uno sale afuera y son esos berracos edificios que a uno no le toca ni la vitamina D. Entonces, hay que hacer lo mejor que se pueda. Bueno, y la importancia del sueño, el descanso es clave, ¿no? Yo fue lo primero que me cambió la vida. O sea, no acostarse tarde, llevar una vida ordenada. Eso es fundamental. No, eso es lo más importante que uno puede hacer. O sea, como siempre digo en mis videos, las tres cosas más importantes es tomar agua en ayunas. Porque todo el mundo amanece deshidratado. Muere el cuerpo todos los días porque así se mueve el sistema linfático. O sea, que así usted mantiene limpiando y purificando. Y la tercera, acostarse uno temprano. Porque ahí es donde se recupera. Se hace la regeneración de las células. Es bien importante. Y por algo uno tiene que, pues, dormir. Lo que pasa es que hoy en día pones el celular y las luces y el TV y el Playstation y el Xbox y todas esas vainas que la gente juega hoy en día. Uno se trasnocha uno demasiado y el cuerpo empieza a agotarse. Y cuando se agota ya me están preguntando a mí que qué jugo puedo hacer para restaurar la energía. Le digo, ¿ya qué hora se acuesta? A las 12 de la noche, 1 de la mañana. Le digo yo, no, pues qué jugo ni qué nada. Vaya, acuéstese más temprano y ya. Bueno, nos está quedando poca batería, así que vamos a ir cerrando. Pero quiero agradecer por todos los lindos mensajes. Preguntan cuándo vas a Barcelona, España. ¿Tenés pensado? Sí, tengo pensado ir a Barcelona antes de que entre ese frío. Porque ya va a entrar el... Ya es mi parecido clima de donde vivo yo. Sí. Entonces, tengo que ir antes de noviembre, me. Porque si no se va a poner eso muy frío y ya quién va por allá. La gracia es uno ir y poder uno andar las calles y conocer. Y tomar fotos, hacer selfie aquí que allí, ¿sí o no? Y también estamos con Brian. ¿Lo puedo saludar a Brian? Sí, ahí está Brian. Vea. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Bien, contento. Bien. ¿Nos puedes dar algún consejo de gimnasia para la gente que quiera empezar a hacer actividad física? ¿Y es la primera vez? Sí. Alguien que nunca empezó y quiere empezar de a poquito. Pues empieza a caminar, es lo más fácil. Y apenas ya se le hace muy fácil caminar y empezar a montar en bicicleta. Es lo más fácil. Uno empieza de esa manera. Claro, yo empecé caminando una cuadra, tenía 150 kilos de obesidad y podía nada más caminar una cuadra. Sí. Y hoy corro maratones, ultramaratones, después de cuatro años. Está bueno. Sí, uno empieza de esa manera. O sea, que hay que animarse. Sí, aclimatarse, es que se dice, ¿cierto? Ir poco a poco. Poco a poco, acostumbrando el cuerpo. Y no hacer nada de golpe, o sea, muy así. Sí, sí. Es que uno de un momento a otro, uno empezó a hacer pesas y el cuerpo no está acostumbrado. Es como que es demasiado para el cuerpo. ¿Vos a qué edad empezaste a hacer pesas y todo lo que es...? Pues, empecé como en la universidad, mi primer año en la universidad, cuando tenía por ahí ya 19 años. Y después empecé haciendo ejercicio, luego paré. Siguí haciendo ejercicio y paré. Estuve en mis épocas, pero ahorita ya estoy como más constante con eso y más dedicado. O sea, ahí vamos. Rona también. ¿Y también juegas al básquet? ¿Hacen así otros algunos? Hace mucho tiempo no, ¿cierto? Hemos dejado. ¿Por qué? Hace mucho tiempo y que va a alzar pesas. Alzar pesas. Y uno jugar básquetbol, pues, como nos gusta a nosotros. Eso lo deja uno cansado como por dos días. ¿Cierto? Sí. Es matador. Es que se vuelve más competitivo. Y al principio, cuando vos le oías a Rona al hacer estos jugos raros, ¿te llamaba la atención? ¿Qué sentías? Cuando vos no lo hacías nada. Pues, la verdad, pues, le oía hacer sus jugos y todo, pero no le paraba muchas bolas, ¿no? Hasta que, hasta que, pues, todo el mundo alrededor de nuestra familia empezó a cambiar su dieta, empezaron a implementar los jugos. Mi mamá se curó de artritis. Entonces, ahí como que todo fue cambiando lentamente. Y obligadamente para mí, porque mi mamá es la que me cocina, ¿no? Y entonces, lo que comía mi mamá era lo que yo, lo que preparaba mi mamá era lo que yo comía, o lo que como hasta hoy en día también. ¿Y vos pensás que, por ejemplo, cuando Ronald da el ejemplo de él como lleva su vida, es una manera de motivar a otras personas para que también cambien? Ah, claro, claro. Obviamente, pues, ahí nomás hay unos comentarios que deja la gente, los testimonios. La gente que yo he visto personalmente que ha bajado como 40 libras, nos muestra sus fotos. Delante y después. Yeah, delante y después. Y no es algo que, digamos, que lo hacen, que rebajan 10 libras en una semana o algo así, no. Es un proceso largo. Porque eso de un momento a otro, eso no funciona así. Sí, eso es muy importante, ¿no? De que no hay que querer cambiar todo de la noche a la mañana. Llega mucho tiempo tranquilo y no es una carrera. Sí. Hay que ir haciéndolo de una manera muy... Sí, es algo que tienen que implementar uno a su propia vida. Hábitos saludables de por medio. Como lo que estamos haciendo él y yo con lo de las pesas. Nosotros no vamos con la mentalidad de que esto va a ser en tres meses vamos a acabar y ya vamos a tener... No, eso no funciona así. Eso va a ser por el resto de mi vida. Hasta que sea capaz. Bueno, les quiero agradecer mucho por esto y dale vida a la vida en YouTube. Dale vida a la vida. Dale vida a la vida. Saludos a todos y los queremos mucho. Chao. Chao, chao.